Cumpliendo los compromisos de campaña de la periferia y el centro, de la mayor necesidad a la menor, y en este caso las personas con imposibilidad de movilizarse, que se encuentran en instituciones o que no pueden acceder a su documento, pieza vital para todos los trámites inherentes a su falta de movilidad, para eso es que el jefe del registro civil Marcelino Araya realizó, junto a quien habla, la gestión pertinente y hoy ya tenemos aquí en poder la máquina portátil para ir a realizar a las instituciones y a las personas que esto va a ser ordenado, se va a ir haciendo con un listado para que no se creen falsas expectativas que todo va a estar hecho de un momento a otro. Bueno, esta máquina va a posibilitar que le demos la solución del documento en el domicilio o en la institución a las personas imposibilitadas de acceder aquí. Intendente, una máquina que estaría en nuestra ciudad por el término de unas dos semanas aproximadamente, ¿hay posibilidad de que se pueda extender este plazo? Aproximadamente sería ese el plazo, veríamos cómo viene la necesidad y cómo se va desarrollando el acontecimiento, porque por ahí los tiempos son tiranos, se demora más en un lugar que en otro y eso nos va achicando los márgenes de tiempo que va a permanecer la máquina, así que en ese caso veríamos la posibilidad de gestionar algún tiempo más.